Bueno, en un acuerdo que se llegó a ambos sindicatos de obreros y empleados con el ciudadano administrador de la alcaldía del municipio Sucre, se llegó pues a un acuerdo con una plata que entró para unos pasivos laborales y se llegó a un acuerdo a ambos sindicatos para el pago de las deudas de los empleados jubilados desde el año 2008. Pues es justo pues que se le haya cancelado a estos empleados ya que tienen 5, iban para 6 años sin recibir medio de sus prestaciones sociales. Algunos han muerto esperando pues que se les pagara. Gracias a Dios se hizo efectivo en el día de ayer parte de las prestaciones sociales de estos trabajadores. Ojalá que sigan entrando créditos adicionales para que estos trabajadores puedan ir recibiendo poco a poco el resto que les quedan debiendo. Supuestamente en un balance que ellos sacaron da 72 mil bolívares, que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero deberían de ir pagando, pero no así como están pagando. ¿Qué es 22 mil bolívares ahorita? Eso no es nada. Eso no es nada. Entonces yo les voy a hacer un llamado al señor alcalde. Señor alcalde, han muerto muchos compañeros, muchísimos compañeros han muerto sin pagarles su dinero. ¿Usted cree que es justo que los reales estén allí y que no nos paguen? Pida un crédito adicional que el gobierno nacional se lo va a dar a usted. Porque si usted es rojo, rojito, rojo, rojito, le van a pagar, le van a dar los reales. Entonces, nos dieron 22 mil 373 bolívares a 82 jubilados que habíamos. ¿Tú crees que eso es necesario? ¿Debería, pues, compartir eso que nos debía? En dos partes hubiera sido lo más factible pagarnos a nosotros esa deuda. ¿No es justo o no es justo? Señor alcalde, en usted está este pago. Este pago que viene pida el crédito que la Asamblea Nacional y el presidente Maduro se lo va a aprobar.